El primero me llegó Como quien llega a una fiesta Trajo un oso de peluche Trajo un broche diamantista Me contó todos sus viajes Las ventajas que tenía Me enseñaba sus relojes Me llamaba reina mía Me encontró tan desarmada Que tocó mi corazón Mas no me negaba nada Y asustada Dije no El segundo me llegó Como quien llega del bar Con un litro de agua ardiente Tan amarga de traga Indagó por mi pasado Acabó con mi comida Revolvió por mis cabrones Me llamaba la perdida Me encontró tan desarmada Que arañó mi corazón Pero no me daba nada Y asustada Y asustada Dije no El tercero me llegó El tercero me llegó Y asustada Pero nada Pero nada Pregunto Aún no sé Cómo se llama Pero entiendo Lo que quiere Se hizo dueño Se hizo dueño Se hizo dueño De mi cama Y me siento Su hogar Ha llegado Es tu tenente Y antes que dijese no Se instaló Se instaló Como en su casa Dentro de mi Corazón